Creo que esta alianza entre lo que cada uno de nosotros sabe, lo que sabe ingeniosa, lo que sabe el museo, es muy virtuosa y nos ha permitido que las niñas tengan una experiencia en tecnología, en programación, pero también en antropología, en arqueología, en botánica, en mundo marino, astronomía. Lo que les quiero transmitir es que si bien uno puede ser científico y estar un poco loco con los temas científicos, también podemos llegar a las personas a través de ritmos iniciáticos. Les conté un poco a las niñas cuáles fueron las motivaciones que me llevaron a mí a elegir una carrera científica. Es importante que se realicen estas actividades en el museo porque cuando hablamos de ciencia a veces se olvida un poco hablar de la parte del trabajo en terreno, que tenemos las carreras como biología. Queremos mostrar la conjugación entre la ciencia y tecnología en el estudio de los cuerpos chinchorros y a partir de eso tener un mesón touch donde podemos ver el proceso complejo que utilizaban los chinchorros. Acá además tenemos un modelo educativo que estamos mostrando a los estudiantes. Son excelentes porque es una especie de educación no formal y de cultura general que debieran tener todas las personas. Los árboles endémicos, recuerden, son aquellos que son propios de un lugar. Los árboles nativos se comparten con los países aledaños y los árboles introducidos pueden venir de cualquier parte del mundo. Es súper entretenido porque estas actividades nos enseñan sobre temas como la ciencia y la tecnología, cosas que van a ser muy importantes como en un futuro y me interesan mucho a mí personalmente. Me parece como muy interesante y muy entretenido porque siento que eso ayuda como que a las mujeres cada vez se integren más rápido al tema de la ciencia y la tecnología. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!